Muy buen día, señor gobernador. Agradezco la invitación y hacemos con precisión la aclaración de este servicio que denominamos desde el 21 de abril, Transporte Solidario para el Personal Médico y de Asistencia Solidario. Comenzaré con números generales y vamos a ir describiendo en qué consistió y qué consiste este programa. Actualmente atendemos a 24 hospitales, damos el servicio con 118 unidades en autobuses, taxis y vans y tenemos como número total de traslados a personal médico y de asistencia de personal de salud, hemos trasladado a 328 mil 702 personas hasta la fecha de hoy, del 21 de abril al corte de 6 de noviembre, que es el día de hoy. ¿Cómo estamos repartidos en estas unidades médicas hospitales? Tenemos en atención, dando atención a 24 hospitales, de los cuales están comprendidos por 21 hospitales públicos y 3 hospitales privados. Daré lectura a cuáles son estos hospitales, son los que están dando servicio actualmente, algunos de estos fueron reconvertidos en su momento para el caso. Estamos trabajando en la zona metropolitana y también en algunos otros municipios donde usted nos instruyó para esta atención al personal médico. Por ejemplo, en la zona metropolitana, en hospitales públicos, tenemos la atención del IMSS La Margarita, del IMSS San José, del ISTEP, del Hospital General de Cholula, del Hospital de Traumatología, del Hospital del Issste, del Hospital Universitario de Puebla, del Hospital Universitario de Puebla, del César Amozoc, del Hospital General de Huecozingo, de César Xonacatepec, de Tlaxcalancingo, de La Libertad, San Sebastián Aparicio, General Hospital del Sur. En el caso de la zona del interior del estado, estamos dando el servicio en Izúcar de Mataboros, en el municipio de Teciutlán, en el hospital de Zacatlán, en el hospital de Tehuacán, en el hospital de Atlixco y en el hospital de San Martín Texmelucan. Esto ha requerido una inversión de, al día de hoy, al corte del día de hoy, de 12 millones de pesos, 7 mil 800. Está ya, quiero informarle, en este momento de gasto ejercido y se encuentra publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la fracción 15, artículo 77, en el apartado de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Puntual.